¿Por qué este va a acabar después del balso? Yo me quería ir pero esperé Entonces yo te vi venir, no estabas nada Y a compartir el balso y a hacerte Bailando el último bar Vi que la dicha volvía Me enamoré de ti Y supe que me querías Creí que nuestro amor era algo más Más y mucho más que no era un juego Y un día vi al final en tu mirada Tu boca no pudo callar el adiós Bailando el último bar Vi que la dicha volvía Me enamoré de ti Y supe que me querías Todo terminó con el balso y el Solo queda una orquesta tocando La, 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 la Bailando el último bar Vi que la dicha volvía Me enamoré de ti y supe que me querías